de manera un poco esquemática, para que se vea que existen más o menos lo que cubren y luego ya, si alguien necesita profundizar, pues con total confianza. Tenemos básicamente en Castilla y León 5 líneas relacionadas con el tema forestal, prevención de daños, que tiene un carácter sobre todo de prevención frente a incendios forestales, la deforestación y mantenimiento, que ya os digo que esta es la línea de ayudas más antigua, esto creo que empezó en el 89, si no recuerdo mal, y bueno, realmente ha sido un éxito. Es verdad que ahora nos estamos encontrando con superficies forestales que están planteadas de hace mucho, a las que no se le ha hecho caso, como esas fotos que os he puesto del pino piñonero, y que hay que meterles mano, porque al final podemos conseguir lo contrario, hemos querido forestar, tener bosques y al final tenemos bosques, pero con mucho peligro de incendios o un poco estancados, con plagas, entonces esto es otro reto, poner a funcionar las que hicieron entonces y empezar a hacer las que se hacen ahora bien. Luego tenemos una ayuda para silvopastorales, terrenos sobre todo, bueno, sobre todo, casi exclusivamente para fomentar la ganadería en extensivo. Tenemos una línea para plantaciones de alto valor, en la que tendrían cabida las truferas, ahora vemos que hay otro tipo de plantaciones, y luego tenemos una ayuda para la redacción de planes de gestión forestal. Ahora veremos por qué estos planes son importantes y por qué se ayuda a ello. Bueno, la primera, los terrenos con ayudas, digamos, para terrenos con vocación silvopastoral. Esto es una ayuda pensada para fomentar eso, la ganadería extensiva, también va muy ligada a la prevención de incendios. Y tenía aquí unos vídeos, lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo en ellos y no les voy a poner, porque... Si no nos pones el enlace en el chat y se puede redistribuir o poner en la web el enlace a estos vídeos. Vale, sí, son unos vídeos que hemos hecho desde la federación y las asociaciones con la Junta, precisamente para explicar un poco estas ayudas. Pero ya os digo, como vamos un poco justos, prefiero repasar todas las ayudas y que esto quede como complemento, yo creo que es más operativo. ¿Qué nos cubren estas ayudas de silvopastoral? Esto es muy interesante para ganaderos, porque son ayudas además que casi reciben ellos. O sea, es el ganadero el que lo solicita. Luego eso tiene una repercusión sobre el terreno, sobre el que está trabajando, que en muchos casos es de un propietario privado, pero son ayudas que van, ya lo veis, para cosas meramente relacionadas con la ganadería. Estamos hablando de un plan silvopastoral. Esto es, que tú tengas organizado en el espacio y en el tiempo dónde vas a pastar, con qué vas a pastar, si vas a suplementar, si no, si necesitas en aquellas quienes hacen un desbroce, si aquí hay que hacer un resalveo. Un resalveo es una selección, digamos, de los pies de encina o de roble, si necesitas puntos de agua, si tienes que mejorar algún pastizal con algún tipo de fertilización o de aporte que cambie el suelo. Si tienes que regenerar, por ejemplo, estoy pensando en unas dehesas, dehesas ya sabemos que tienen ahora un problema grande de regeneración, pues muchas veces para regenerar esas dehesas y que ese sistema agroresilvopastoral por excelencia siga funcionando, hay que plantar nuevas encinas y proteger esas encinas. Vangas ganaderas, pues para el manejo, para las labores sanitarias, pasos canadienses, bueno, todo lo que tenga que ver con una explotación ganadera tiene cabida en este tipo de ayuda. Y la pueden pedir, aquí lo tenéis, personas físicas o jurídicas, una persona o una empresa que sea titular en una explotación ganadera y que esa explotación ganadera la haga tanto en un propio monte público como privado, ¿vale? Y luego también la juntan en ese sentido y lo que os decía, trabajamos mucho con ellos a la hora de enfocar este tipo de ayudas para provocar siempre que haya una promoción de las agrupaciones, ¿no? En ese sentido muchas veces el presentar una agrupación de varios propietarios pues tiene prioridad porque así se incita, digamos, al propietario a que se asocie de alguna manera, por lo menos de manera temporal, lo que dura la ejecución de estas obras o de estas labores, ¿no? Pero por lo menos se inicia de ahí un germen de colaboración. Es para terrenos que en el SIPAC estén catalogados con estos usos, pasto arbustivo, productivo, forestal, porque muchas veces en el forestal también se realizan labores de ganadería. Pero, por ejemplo, no valen bosques, digamos, como tal, ¿no? En la fracción de cabida cubierta, esto es, la superficie que es sobre el plano, sobre la foto, ocupan las copas de los árboles, no sea más de la mitad, o aquellas en las que el matorral sea menos del 50%. O sea, es un tipo de espacios muy concreto. Y para solicitar el expediente, ¿veis? Por ejemplo, pues te dicen, vale, si lo presentas tú solo, te pide un mínimo de 10 hectáreas. Pero si te agrupas con otros propietarios para, por lo menos, tener una agrupación en la vida del expediente, pues te piden 15 hectáreas. Este es el tipo de cosas que en la asociación te llega un propietario, te llega el otro, te llama ganadero y tú eres el que agrupa, deja de agrupar, les juntas un día, les reúnes, tú que necesitas. Por eso creo que es un tema muy, 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 muy complejo y casi todos los expedientes acaban pasando por nosotros, pues por eso, porque al final hace falta un trabajo técnico detrás que una persona sin ciertos conocimientos, pues no puede hacerlo. Cubre el 100% del coste. O sea, si un paso canadiense, una manga ganadera cuesta 300 euros, pues 300 euros te van a pagar. Los precios están establecidos en una orden de bases, están estipulados, son los que tiene la junta, pero bueno, están, salvo algunas pequeñas excepciones, están bastante ajustadas a la realidad. Y luego, bueno, pues depende de varias casuísticas, pues puede llegar incluso a subvencionarte 50.000 euros. No está nada mal. Y luego es un plan, son planes como a cinco años, ¿no? Tú tienes que programar lo que vas a hacer los próximos cinco años, pues voy a desbrozar aquí, voy a desbrozar allá y se te va pagando anualidad, anualidad. ¿Qué se valora? O ¿quién tiene más puntos? ¿No? Esto es una concurrencia competitiva. ¿Quién tiene más puntos? Pues el que sea agricultor a título principal, no es lo mismo un ganadero que tenga cuatro vacas, que no tenga casi, casi como 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 un hobby que alguien que vive de ello, evidentemente. Hay que potenciar, hay que incentivar que esta gente lo solicite, pues que estés trabajando con razas autóctonas, que tus municipios estén en riesgo de incendios, que tengas una zona en la que se ha identificado que puedes tener más daños por lobos. Bueno, hay ciertas discriminaciones positivas, vamos a decir, que te dan más puntos para conseguir la subvención, pues lógicamente porque estás en territorios que merecen más que se ejecuten este tipo de ayudas. Esas son las hibropastorales, así, ya os digo. Básicamente yo me quedaría contento con que el ganadero que nos esté escuchando diga, mira, pues hay una ayuda para ganaderos y más o menos tiene esta pinta y luego ya pues pueda acudir a nosotros para ver cómo profundizar, ¿vale? Pero son ayudas que están bastante y están teniendo bastante, bastante éxito, ¿eh? Porque, pues digo, están listos los compañeros este mes de enero o hasta arriba. Luego hay otra ayuda que ha pasado por varios nombres a lo largo de la historia, ahora es prevención de daños a los bosques, que básicamente lo que se subvenciona pues son labores propiamente selvícolas, esto es, claras, clareos, podas, desbroces, pero también el mantenimiento y la creación de otras infraestructuras como pistas, caminos, todo enfocado o con la justificación de prevenir contra los incendios forestales y mantener la biodiversidad. Todo lo que viene de Europa ahora lleva la coletilla de biodiversidad y, bueno, que duda cabe que proteger contra incendios es proteger la biodiversidad, desde luego. Y, bueno, estas son básicamente las ayudas. Lo que se pide, lo que se suele solicitar es aprovechar estas ayudas pues para tratar, para empezar a hacer algo en pinares como este, ¿no? Este típico pinar abandonado por mil razones, pero que, bueno, pues todos vemos que hace falta hacer algo, ¿no? Tanto para poder seguir avanzando en una posible aprovechamiento de madera pues como sobre todo para prevenir incendios. Entonces esta es, bueno, es como la subvención estrella, digamos, entre los propietarios forestales, ¿no? Y veis, aquí está, una vez más, se fomenta que haya esa agrupación de varios titulares, aunque no haya una personalidad jurídica, o sea, yo me puedo juntar con fulanito y con menganito en la vida de este expediente hasta que se finaliza la obra y nos lo pagan y luego cada uno para su lado, pero por lo menos nos hemos puesto de acuerdo para trabajar superficies, lo que decíamos antes, que si no nos ponemos de acuerdo, aquí lo que te dice la Junta es si quieres dinero, ponte de acuerdo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son, a veces son gérmenes para que luego sí que aparezca una personalidad jurídica o se haga una gestión más estable de esas zonas, aunque no haya una personalidad jurídica. Bueno, suelen ser buenos puntos de partida para fomentar la agrupación de propietarios. Y bueno, también comunidades de bienes, al final todo tipo de personas, pero solo se actúa sobre montes en régimen privado, ¿eh? Los montes públicos tienen sus formas de financiación. Bueno, eso, con estos códigos IPAC y luego las superficies de más de 100 hectáreas tienen que tener un plan de gestión. Ahora lo veremos que es otra línea de las que se subvencionan. Y luego una superficie mínima de 25 hectáreas en piezas continuas de más de una hectárea, ¿veis? O sea, tú, cuando se solicita esta ayuda, tienes que solicitar mínimo 25 hectáreas. Eso, evidentemente, a los propietarios que tienen una hectárea, dos o tres, les obliga, sí o sí, a juntarse con otros. Entonces, todo ese trabajo es el que se hace en la asociación. Imaginaros, ¿eh? Hay que recopilar las escrituras, hay que ponerles de acuerdo. La parcela de uno está en un estado, la parcela del otro está en un estado que no tiene por qué ser el mismo, ni con la misma especie ni siquiera. Ahora, entonces, hay que diseñar un pequeño plan de prevención de daños para esa gente, para esos cinco años y sacarlo adelante. Y luego, si la masa viene de la ayuda de forestación, mínimo, tiene que haber pasado 10 años desde que se plantó. Si no, todavía no te lo dan. Y lo mismo, lo más importante es que te cubre el 100% de los trabajos. Esto, por ejemplo, cambió. Esto, yo ahora estoy en otras cosas, pero cuando estaba en la asociación en Fuerza de Valí tramitando esto, la subvención era el 60, el 70. Entonces, había que hacer acuerdos ahí con la leña, con la biomasa. A veces el propietario tenía que poner, pues en vez de poner 1.000 euros, gracias a la subvención ponía 200. Pero ahora, la verdad es que está bastante bien, te lo pagan todo. Y una vez más, igual que en lo de los pastos, en la ayuda de silvopastoral estamos hablando de planes de cinco años. ¿Vale? Tienes que hacer un pequeño plan a cinco años, pues este año va a actuar aquí, este otro aquí, este otro aquí. Y, bueno, esas son las cuantías más o menos. También se subvenciona el señalamiento de claras, que está muy bien también, porque es el paso previo a poner, digamos, una masa forestal en producción. Y también se prima que estés asociado a una asociación de propietarios forestales y te dan más puntos. Y, bueno, otra serie de aspectos que te puntúan un poco más, ¿no? Luego está la ayuda de forestación y mantenimiento. Esto es plantación. A veces también entra la reforestación después de un incendio y demás, pero, bueno, para que todos lo entendamos, plantar, ¿no? Tener una tierra agrícola y cambiar de uso a uso forestal plantando. ¿Qué pasa? Lo que decíamos cuando hablamos del piñón. Pues que hay unos condicionantes, ¿no? Hay unos requerimientos que la Junta te dice, yo te ayudo, pero te tienes que delimitar o te tienes que restringir a lo que yo te digo. ¿Y dónde te lo digo? En unos cuadernos de zona y unos requerimientos técnicos que vienen a decir lo que se puede plantar y cómo se puede plantar en según qué zonas, ¿no? El cuaderno de zona que le corresponde al cerrato no es el mismo que le corresponde a la Valdavia ni el mismo que le corresponde, lógicamente, a la Sierra de Gredos. Hay un estudio detrás y nosotros, por ejemplo, en las asociaciones, pues cuando te viene alguien tienes que buscar su cuaderno de zona y ver qué es lo que mejor se adapta y dentro de esa rigidez sí que hay cierta flexibilidad pues para poner el 50% de encinas, el 50% de pinos o 70-30% o meter algún espino, ese tipo de cosas, hay un poquito de margen. Y también se subvencionan obras complementarias, ¿no? Cerramientos para proteger la forestación, cortafuegos, pistas forestales y luego es muy interesante que hay una prima de mantenimiento durante los cinco años siguientes para asegurarnos de que eso sigue adelante. Hay que agradear, hay que reponer margas, alguna plata que se ha muerto y luego esto antes tenía la guinda ya que era una prima compensatoria que durante 20 años, luego pasó a 10 y le han quitado, se le pagaba al propietario una cantidad digamos como en compensación por haber dejado la agricultura. Pero eso ya no se paga. Entonces, es verdad que últimamente esos expedientes se han bajado un poco porque antes con la compensación esta, que es que además se llamaba así, prima compensatoria, bueno, pues un terreno que te daba mucho trabajo, que no era muy bueno para la agricultura, pues lo cambiabas y bueno, pues en 20 años te olvidabas de él, pero te iban ayudando mientras tanto, ¿no? Y bueno, pues lo mismo aquí, propietarios de tierras agrícolas, personas físicas jurídicas que sean propietarias de tierras y eso, terrenos que no estén catalogados como forestales, básicamente, aquí lo veis, no valen los forestales, valen todos los demás o que no tengan esta fracción de cobia cubierta ni que se vea que ahí está empezando a haber una masa forestal. Y aquí, por ejemplo, te piden más de 5 hectáreas, mínimo 2 hectáreas. Mira, aunque decías antes, ¿ves? Ya los que entren por aquí antes eran 1 hectárea, ¿eh? Pero ahora ya piezas continuas de 2 hectáreas. ¿Y qué se subvenciona? Pues lo mismo. El 100%. Ya os digo que esto también hace años no era así, pero bueno, ahora está funcionando y bastante bien. Y el mantenimiento, 300 euros por este año, que también está bien para reponer marras y hacer gradeos y demás. Si has hecho bien la plantación, suele valer con esto. Y lo mismo, hay una serie de aspectos que te puntúan de forma positiva, pues eso, que ese expediente esté lo menos fragmentado posible, que estés en una asociación forestal, que cubras a lo mejor un problema gracias a esa forestación, hagas frente a un problema, por ejemplo, como la erosión. Bueno, se tienen varios aspectos para puntuar más unos expedientes que otros. Nos quedan dos líneas. Esta es la de plantaciones de alto valor Estos son, está muy claro lo que es, plantaciones destinadas a la producción de madera. Digamos que la otra línea cubre, pues simplemente, cambios de uso y por especies que no tienen un valor comercial, digamos, en turnos de 30 a 40 años. Esto, la producción de maderas de alta calidad, se restringe a nogales, cerezos, servales, fresnos, castaños. Aquí en Palencia hay muchas zonas aptas para esto. Todos somos conscientes de que en muchos pueblos, sobre todo ya de la mitad de Palencia para arriba, eran comunes estas especies. ¿Qué pasa? Que ahora se han seleccionado, igual que hemos seleccionado esos pinos para producción de piña, o esos chopos para producción de madera, pues hay clones seleccionados, de nogales, cerezos y demás, para, por su mejor vocación, para producir buenos fustes de madera. Claro, son maderas nobles de muchísima calidad que se pagan muy bien. Esto merecería también otra presentación similar a la de la trufa, porque son inversiones muy fuertes, pero con luego retornos también bastante potentes. Luego, lo que os decía, está contemplado el tema del pino piñonero injertado, aunque todavía los viveros, aquí van por delante las ayudas, que los viveros, y los viveros, además es que lo preguntaba antes de ayer a otro compañero investigador, y el trabajo de investigación está hecho, pero los viveros todavía no acaban de tener un volumen de planta suficiente. Y la trufa. La trufa está subvencionada, y también están subvencionados los protectores y los cerramientos. Bueno, lo mismo, pueden solicitar los particulares, asociaciones y demás, y lo más importante es que esto se financia en un 40%, ¿vale? Esto no se financia al 100% como el otro, porque claro, se entiende que tú de aquí vas a sacar un rendimiento económico en un periodo de tiempo corto, entonces, digamos que te ayudan, pero un poco. Esto es el 40% de los importes, ¿vale? Y lo mismo, son importes que están establecidos en la orden y demás, o sea, está todo bastante, bastante, no voy a decir incosetado, pero está bastante estipulado. Y luego la última ayuda que hay, que esto ya es realmente para grandes propietarios forestales, o sea, dentro del sector del propietario forestal, pues la media es esa, pero hay propietarios que tienen, tienen 400, 500, 600 hectáreas, esto es así. para esas superficies, lo que se quiere es que haya un plan de ordenación, ¿no? El plan de ordenación es un documento en el que tú organizas en el espacio y en el tiempo los aprovechamientos y las mejoras que vas a hacer en un monte. Los aprovechamientos son las cosas que te van a dar dinero y las mejoras son las cosas que te van a costar dinero. Simplificándolo muchísimo. Ya sabéis lo que es un plan de ordenación, que es un tema muy complejo. Para mí el trabajo más bonito de un ingenio de montes es tener tu monte y hacerle un diagnóstico, un inventario, un diagnóstico y decir, bueno, pues aquí deberíamos hacer esto, lo otro, para optimizar el rendimiento, sin comprometer la persistencia. Bueno, es un trabajo muy bonito. Y luego es la puerta de entrada a la certificación forestal. Las choperas tienen su itinerario. Hay planes de choperas que se reconocen como, que no son necesariamente planes de esta envergadura, como estos que estoy hablando ahora, son más pequeñitos, pero que se les ha reconocido su valor para la certificación. Pero para muchos otros productos solo puedes vender con el serio certificado si tienes un plan de gestión forestal. Entonces, esto es muy importante. Y luego, si tienes un plan de gestión forestal, tienes más puntos para conseguir las subvenciones también. O sea, que de alguna manera, todo nos lleva a que haya una gestión detrás del territorio. Que haya un plan de gestión, que haya un plan de ordenación, un plan dasocrático, supone que haya alguien gestionando y preocupado por la sostenibilidad de ese recurso. Tienen que ser superficies de más de 50 hectáreas, 25 de ellas continuas, pero veis aquí las choperas, que es un plan más cortito, lo que os decía, se exigen 5 hectáreas de mínimo. Y lo mismo, se financia al 100%, y lo que os digo, es la puerta de entrada y es la gran apuesta por hacer las cosas bien. Por lo menos los propietarios que son grandes, que tengan todos sus recursos bien organizados y, por supuesto, sin comprometer la propia conservación del monte. ¡Gracias!